Hoy tuvimos un lunes bastante caluroso, sí, por fin se sintió el verano y tendremos condiciones similares mañana, pero por supuesto que también cambios. Victorville 77 grados, en Riverside 74, Pasadena, temperaturas de 72, una noche bastante cómoda, ya no se siente el calor. El satélite radar todavía está captando nubes y en inestabilidad en sectores un poco más al este de nosotros, hablo de Riverside y también San Bernardino. Mañana esa humedad subtropical puede estar de regreso, por lo tanto tenemos 20% de posibilidad de lluvia en esos sectores, no en el resto de nosotros. Sistema de alta presión nos trae estas condiciones tan y tan calurosas. Mañana en el desayuno 66, almuerzo 81 grados y en la cena 70 grados. Aquí su pronóstico extendido para que se prepare una semana calurosa, martes 85, miércoles 84, jueves 81, así nos quedamos para el día de la temperatura. Hasta aquí el tiempo.